¡Aventura! ¡Sí! Correrás con el cachorro que elijas durante toda la aventura hasta que la termines o la abandones. ¡Everest! ¡Buena elección! Personaliza tu personaje. Elige una pista. Completa la carrera en tercera posición o mejor para desbloquear la próxima carrera. ¡Comienza la carrera! ¡Buenos días a todos! Hoy es un día especial para nuestro pueblo. Es el gran premio oficial al mejor cachorro. Pau Patrón, ¿están listos para participar? ¿Escucharon cachorros? ¡Suena muy divertido! ¡Aceptamos su invitación, alcaldesa Woodway! ¡Preparen sus ruedas, cachorros! ¡Oh, estoy muy emocionada! ¡Incluso mi gallineta apenas puede esperar! El ganador de la carrera será coronado como mejor cachorro corredor. ¡Vamos a la línea de salida! ¡Buena suerte, cachorros! ¿Escucharon eso, mis gatitos? Cuando ponga mi plan en acción, el gran premio al mejor cachorro de la alcaldesa Woodway será un fiasco total. Y ella será conocida como la peor alcaldesa de la historia. Entonces, todos querrán competir en Cuanto Lugoso. Hoy la carrera tendrá lugar en Bahía Aventura. ¡Callineta, no debemos perdernos ni un momento! ¡Oh, sí! ¡Definitivamente será una carrera emocionante! ¡Espera y verás! ¡Espera y verás! ¡Vaya a donde vaya, Everest no falla! ¡Vas a ver qué hacer, equipo Catástrofe! ¡Nieve para todos! ¡Nieve para todos! ¡Nieve para todos! ¡Hora de la diversión! ¡Nací para deslizarme! ¡Dominesto, Paw Patrol! ¡Dos vueltas más! ¡Nieve para todos! ¡Dominesto, Paw Patrol! ¡Hora de la diversión! ¡Venimos quien es el mejor! ¡Vamos! 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 ¡Sí, para deslizarme! ¡Ups! ¡Una vuelta más! ¡Nieve para todos! ¡Nieve para todos! ¡Hora de la diversión! ¡Sí! ¡Nací para deslizarme! ¡Nací para deslizarme! ¡Se ve el segundo aluno! ¡Tomen eso! ¡Gané! ¿Pueden creerlo? ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Muy bien! ¡Todos los participantes en la línea de salida! ¡La pista de carreras es el lugar perfecto para una carrera emocionante! ¿Cachorros? ¿Están listos? ¡No hay carrera demasiado grande para un Paw Patrol! ¡Gané! ¡A belleza! Tres, dos, uno... ¡Ahora! Vaya a donde vaya, Everest no falla. Nací para deslizarme. ¡Dobocan Turbo! ¡Nieve para Dobbles! ¡Sí! ¡Hora de la Diversión! ¡Qué bien! ¡Nieve para Todos! Nací para deslizarme. ¡Nací para deslizarme! ¡Dos vueltas más! ¡Nací para deslizarme! ¡Nací para deslizarme! ¡Nieve para todos! ¡Hora de la Diversión! ¡Sí! ¡Estoy en supermarcha! ¡Oops! ¡Nieve para todos! ¡Nací para deslizarme! ¡Nací para deslizarme! ¡Una velocidad a todo rabo! ¡Tienes que decir rabo a toda velocidad! ¡Tobocán turbos! ¡Nací para deslizarme! ¡Tobocán turbos! ¡Tobocán turbos! Nieve para todos Hora de la diversión Everest ganó Buen trabajo, has desbloqueado la siguiente carrera Siguiente carrera ¿Ya decidieron cómo celebrarán su victoria, cachorros? Amigo, totalmente Sí, va a ser la mejor fiesta de todas También me gustaría una fiesta Pero solo después de convertirme en el mejor alcalde del mundo Gatitos, prepárense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tres, dos, uno, ¡ahora! Everest está aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tobocar Turbo! ¡Tobocar Turbo! ¡Tobocar Turbo! ¡Tobocar Turbo! ¡Niebe para todos! ¿Pero que te dan sus oisto, V-Patrol? ¡Tobocar Turbo! ¿Dos vueltas más? ¡Sí! ¿Alcaldesa Goodway? ¡Sí! Nací para deslizarme. ¡Hora de la diversión! ¡Hora de la diversión! ¡Seré el mejor alcalde en el mundo! ¡Una vuelta más! ¡Cobocan Turbo! Nací para deslizarme. ¡Sí! ¡Veremos quién es el mejor! ¡Alcaldesa Goodway! ¡Mírame! ¡Ya sabéis qué hacer equipo Catastrofe! ¡Hora de la diversión! ¡Nieve para todos! ¡Veremos quién es el mejor! ¡Veremos quién es el mejor! ¡Vamos a la carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Una carrera en el bosque! ¡Maravilloso! ¡Buen trabajo, Paw Patrol! ¡No fue genial, gallileta! ¡Este gran premio es todo un éxito! ¡Bosque con Odepino! ¡Aquí vamos, vamos, vamos! ¡J cartoons! ¡Firman Dah USA! ¡Siguiente carrera en el bosque! ¡Siguiente carrera! ¡DB доб war! ¡Aquí vamos,دم ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Hielo o nieve! ¡Estoy lista para lo que viene! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Sí! ¡Yu-hu! 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 ¡Dos vueltas más! ¡Yu-hu! 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 ¡Nací para deslizarme! ¡Hora de la diversión! ¡Yu-hu! ¡Nieve para todos! ¡Una vuelta más! ¡Hora de la diversión! ¡Hora de la diversión! ¡Yu-hu! ¡Hora de la diversión! ¡Hora de la diversión! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Achú! ¡Se me metió arena en la nariz! ¡La playa! ¡Wow! ¡A sumergirnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Everest está aquí! ¡Yu-hu! ¡Tú me listo! ¡Power! ¡Covocan Turbo! ¡Nieve para todos! ¡Nací para deslizarme! ¡Hora de la diversión! ¡Nieve para todos! ¡Nieve para todos! ¡Nieve para todos! ¡Yu-hu! 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 ¡Nieve para todos! ¡Nieve para todos! ¡Nací para deslizarme! ¡Nieve para todos! 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 Nieve para todos Nací para deslizarme ¡Tarambolas! ¡Hora de la diversión! Nieve para todos Nací para deslizarme ¡Tarambolas! Nieve para todos ¡Sere el mejor alcalde en el mundo! ¡Dos vueltas más! ¡Sí! ¡Respallé! ¡Hora de la diversión! Nací para deslizarme ¡Hora de la diversión! ¡Veremos quién es el mejor! ¡Alcaldesa Goodway! ¡Tobocan Turbo! ¡Nieve para todos! ¡Una vuelta más! ¡Sí! ¡Tarambolas en el mundo! ¡Sí! ¡Nieve para todos! ¡Hora de la diversión! ¡Nací para deslizarme! ¡Hora de la diversión! ¡Nieve para todos! ¿Has usado esto, Paw Patrol? ¡Sí! ¡Nací para deslizarme! ¡Everest ganó! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Rubble está listo para otra carrera! ¡Ya voy! ¡Despacio! ¡Espérenme! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vaya a donde vaya, Everest no falla! ¡Nací para deslizarme! ¡Hora de la diversión! ¡Nací para deslizarme! ¡Nací para deslizarme! ¡Nací para deslizarme! ¡Dos vueltas más! ¡Topocán Turbo! ¡Nieve para todos! ¡Hora de la diversión! ¡Nací para deslizarme! ¡Tobacán Turbo! ¡Yo me encargo! ¡Hora de la diversión! ¡Sí! ¡Nieve para todos! ¡Una vuelta más! ¡Sí! ¡Hora de la diversión! ¡Nieve para todos! ¡Hora de la diversión! ¡Nieve para todos! ¡Tobacán Turbo! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Nací para deslizarme! ¡Gané! ¿Pueden creerlo? ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¿Listos para una aventura en la selva? ¡Con esta luz misteriosa será una carrera inolvidable! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vaya! ¡Yes! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Tobocar turbo! ¡Tobocar turbo! ¡Sí! ¡Nací para deslizarme! ¡Sí! ¡Tobocar turbo! ¡Hora de la diversión! ¡Dos vueltas más! ¡Nieve para todos! ¡Responé! ¡Nací para deslizarme! ¡Hora de la diversión! ¡Sí! ¡Hora de la diversión! ¡Nieve para todos! ¡Una vuelta más! ¡Nieve para todos! 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 ¡Gané! ¿Pueden creerlo? ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Qué emoción, Pau Patrol! ¡Esta es una carrera crucial! ¡Recuerden, el mejor será el mejor cachorro corredor! ¡Pau Patrol, listo para la carrera, Alcaldesa Goodway! ¡Tenemos la oportunidad de hacer que todo fracase, gatitos! ¡Esta carrera nunca será un éxito! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vaya donde vaya, Everest no falla! ¡Hora de la diversión! ¡Tobocán Turbo! ¡Hora de la diversión! ¡Tobocán Turbo! ¡Has hecho esto, Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Dos vueltas más! ¡Pero qué tal si soy esto, Pau Patrol! ¡Nieve para todos! ¡Topocán Turbo! ¡Sí! ¡Seré el mejor alcalde en el mundo! ¡Nieve para todos! ¡Sí! ¡Hora de la diversión! ¡Seré el mejor alcalde en una vuelta más! ¡Nieve para todos! ¡Nieve para todos! ¡Nieve para todos! ¡Nací para deslizarme! ¡Doministo, Popocón! ¡Nací para deslizarme! ¡Hora de la diversión! ¡Nací para deslizarme! ¡Nací para deslizarme! ¡Hora de la diversión! ¡Gané! ¿Pueden creerlo? ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Miren esas rampas! ¡Parece divertido! ¡Esto parece divertido! ¡Hagámoslo! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Hielo! ¡Nieve! ¡Estoy lista para lo que viene! ¡Nieve para todos! ¡Hora de la diversión! ¡Nací para deslizarme! ¡Nieve para todos! ¡Hora de la diversión! ¡Nieve para todos! ¡Nieve para todos! ¡Hora de la diversión! Dos vueltas más Hora de la diversión Nací para deslizarme Hora de la diversión Nieve para todos ¡Sí! ¡Hora de la diversión! ¡Tobocán Turbo! ¡Tobocán Turbo! ¡Yuhuu! ¡Una vuelta más! ¡Sí! ¡Hora de la diversión! ¡Tobocán Turbo! ¡Nací para deslizarme! ¡Sí! ¡Nieve para todos! ¡Gané! ¿Pueden creerlo? ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¿Están listos, cachorros? Esta vez la ubicación de la carrera será Bahía Aventura por la noche. ¡Gané! ¡Buenas suerte, Paw Patrol! ¡Ahora! ¡Hielo, nieve! ¡Estoy listo para lo que viene! ¡Hora de la diversión! ¡Hora de la diversión! ¡Covocan Turbo! ¡Nací para deslizarme! ¡Nací para deslizarme! ¡Dos vueltas más! ¡Hora de la diversión! ¡Hora de la diversión! ¡Hora de la diversión! ¡Nieve para todos! ¡Covocar Turbo! ¡Una vuelta más! ¡Y Stick that! ¡Hora! ¡Mírame! ¡Nieve para todos! ¡Hora de la diversión! ¡Apucar Turbo! ¡Apucar Turbo! ¡Yuhuuu! ¡Everest ganó! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Hora de esquiar, cachorros! ¡Hielo o nieve! ¡Estoy lista para correr! ¡Oh! ¡H ¡Hielo o nieve! ¡Estoy listo para lo que viene! ¡Ya saben qué hacer, Equipo Catástrofe! ¡Hora de la diversión! ¡Veremos quién es el mejor! ¡Alcaldesa Goodway! ¡Hora de la diversión! ¡Wow! ¿Pero qué tal se usó esto, Pao Patrón? ¡Dos vueltas más! ¡Yu-hu! ¡Ups! ¡Este es el mejor! ¡Alcaldesa Goodway! ¡Yu-hu! ¡Nieve para todos! ¡Sí! ¡Respallé! ¡Hora de la diversión! ¡Ups! ¡Ups! ¡Una vuelta más! ¡Hora de la diversión! ¡Pero qué tal se usó esto, Pao Patrón! ¡Yu-hu! ¡Tomen esto, Pao Patrón! ¡Hora de la diversión! ¡Congelado! ¡Nieve para todos! ¡Tomen esto, Pao Patrón! ¡Qué divertido deslizamiento! Reiniciar carrera ¿Estás seguro? ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Everest está aquí! ¡Veremos quién es el mejor! ¡Hora de la diversión! ¡Sobocan Turbo! ¡Sobocan Turbo! ¡Sobocan Turbo! ¡Seré el mejor alcalde en el mundo! ¡Dos vueltas más! ¡Seré el mejor alcalde en el mundo! ¡Hora de la diversión! ¡Sobocan Turbo! ¡Estamos ustedes!! C Shock! ¡Yavons con Turbo! ¡Sobocan Turbo! ¡Sobocan Turbo! ¡Yavons con Turbo! ¡Seré el mejor para tener 3 puntos! ¡Jajaja! ¡ ruim! ¡Muy bien! ¡Sobemon con Turbo! NIEVE PARA TODOS NACÍ PARA DESLIZARME YA SABEN QUE HACER, EQUIPO CATASTROPE ¡TAMEN ESTO, PAUTA TROP! ¡RESVALÉ! ¡HORA DE LA DIVERSIÓN! NIEVE PARA TODOS Veremos quién es el mejor, alcaldesa Goodway ¡SÍ! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Esta competencia se está volviendo cada vez más emocionante! ¿Qué opinan, Pau Patrol? La selva parece un excelente lugar para correr ¡Qué bien! ¡Estamos en la selva! Amigos, cuenten conmigo ¡Los guiaré aquí! ¡Vamos, cachorros! Música 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 Tres, dos, uno... ¡Ahora! ¡Vaya donde vaya, Everest no falla! ¡Yuhuu! ¡Nací para deslizarme! ¡Hora de la diversión! ¡Trabolas! ¡Trabolas! ¡Avocar Turbo! ¡Nieve para todos! ¡Congelado! ¡Carambolas! ¡Nieve para todos! ¡Dos vueltas más! ¡Hora de la diversión! ¡Veremos quién es el mejor! ¡Alcalde Sacrute Play! ¡Nací para deslizarme! ¡Hora de la diversión! ¡Tres, palé! ¿Pero qué tal si usó esto, Pao Patrón? ¡Hora de la diversión! ¡Una vuelta más! ¡Ya saben qué hacer, Equipo Catástrofe! ¡Tobocan Turbo! ¡Nieve para todos! ¿Pero qué tal se usó esto, Pao Patrol? ¡Tobocan Turbo! ¡Hora de la diversión! ¡Hora de la diversión! ¡Ya saben qué hacer, Equipo Catástrofe! ¡Hora de la diversión! ¡Everest ganó! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Guau! ¡La playa es tan hermosa con esta luz! ¡Qué estamos esperando! ¡Vamos a bucear de noche! ¡Hora de la diversión! ¡Gol! ¡Arte! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Hielo o nieve! ¡Estoy listo para lo que viene! ¡Nací para deslizarme! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos vueltas más! ¡Ups! ¡Nací para deslizarme! ¡Nací para deslizarme! ¡Nieve para todos! ¡Hora de la diversión! ¡Nieve para todos! ¡Nieve para todos! ¡Una vuelta más! ¡Velocidad a todo Rubble! ¡Tiene que ir Rubble! ¡A toda velocidad! ¡T Empatía! ¡Viva! ¡Tropotar Turbo! ¡Nieve para todos! ¡Nieve para todos! ¡Gané! ¿Pueden creerlo? ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Listo para darlo todo en esta carrera! ¡Cuidado, Pau Patrol! ¡Yo también voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Everest está aquí! ¡Dame esto, Pau Patrol! ¡Nieve para todos! ¡Tarambolas! ¡Sí! ¡Nieve para todos! ¡Sí! ¡Tomen esto, Pau Patrol! ¡Hora de la diversión! ¡Tres vueltas más! ¡Hora de la diversión! ¡Ups! ¡Veremos quién es el mejor! ¡Alcaldesa Goodway! ¡Nací para deslizarme! ¡Yuda! ¡Super espía, Chase! ¡Qué bien! ¡Hora de la diversión! ¡Hora de la diversión! ¡Hora de la diversión! ¡Hora de la diversión! ¡Nieve para todos! ¡Trambolas! ¡Hora de la diversión! ¡Trambolas! ¡Hora de la diversión! ¡Hora de la diversión! ¡Everest ganó! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Wow! ¡Esas estatuas de monos son enormes! No se parecen un poco a nuestra amiga Mandy Cuidado amigos, puede haber trampas en el templo Tres, dos, uno... ¡Ahora! ¡Hielo o nieve, estoy listo para lo que viene! Ya saben qué hacer, equipo Catástrofe ¡Qué bien! ¡Hora de la diversión! ¡Nieve para todos! ¡Seré el mejor alcalde en el mundo! ¡Sí! ¡Dos vueltas más! ¡Nieve para todos! ¡Pero qué tal se usó esto, Pao Patrón! ¡Pero qué tal se usó esto, Pao Patrón! ¡Sí! ¡Hora de la diversión! ¡Pero qué tal se usó esto, Pao Patrón! ¡Una vuelta más! ¡Yu no está bien! ¡Pero qué tal se usó esto, Pao Patrón! ¡Pero qué tal se usó esto, Pao Patrón! ¡Pero qué tal se usó esto, Pao Patrón! ¡Suscríbete! ¡Pero qué tal se usó esto, Pao Patrón! ¡Otra, Pao Patrón! ¡Ya saben qué hacer, equipo Catastro! ¡Nací para deslizarme! ¡Yujú! ¡Everest ganó! ¡Buen trabajo! ¡Has desbloqueado la siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Asombrosa pista! ¡Paw Patrol, listo para la acción! ¡Vamos, cachorros! ¡Esta es la carrera final! ¿Están todos listos? ¡Puedo escuchar a la multitud de Bahía Aventura animándonos! ¡Ahora! ¡Vamos, cachorros! ¡Ahora! ¡Vamos, cachorros! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Nací para deslizarme! 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 ¡Hora de la diversión! ¡Tobocán Turbo! ¡Nací para deslizarme! ¡Nací para deslizarme! ¡Tobocán Turbo! ¡Miedo para todos! ¡Nací para deslizarme! ¡Dos vueltas más! ¡Nací para deslizarme! ¡Sí! ¡Hora de la diversión! ¡Nací para deslizarme! ¡Nací para deslizarme! ¡Nieve para todos! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Jú-hoo! ¡Tobocán Turbo! ¡Tobocán Turbo! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Súper esquía Chase! ¡Sí! ¡Tobocán Turbo! ¡Una vuelta más! ¡Tobocán Turbo! ¡Nieve para todos! ¡Nací para deslizarme! ¡Yi-fi! ¡Nací para deslizarme! ¡Nací para deslizarme! ¡Suscríbete al canal! ¡Tobocán Turbo! ¡Yu-hu! ¡Tobocán Turbo! ¡Tobocán Turbo! ¡Nací para deslizarme! ¡Tobocán Turbo! ¡Nací para deslizarme! ¡Felicidades! ¡Eres el ganador de la primera edición del Gran Premio al Mejor Cachorro, Gallilet! ¡Qué carrera! ¡Hielo o nieve estaba lista para correr! ¡Ahora es el momento de celebrar de la mejor manera posible una fiesta de pizza en el Café del Señor Porter! ¡Gracias por ver el video!